Cosa de gente hermosa de Cerro Prieto No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti Yo de ti me enamoré y te creí Pero fallaste justo a tiempo y me salí Y ahora que todo pasó, tú estás con ella Solo estoy, gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con ella Solo estoy, gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz Un saludo para Baby Campo Gracias por recibirme A la gente de Chincha para Andreita Yo no sé qué me pasó cuando te vi Yo no sé por qué en tus brazos me perdí No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti Y ahora que todo pasó, tú estás con ella Solo estoy, gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz Ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con ella Solo estoy, gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con ella Tú estás con ella Solo estoy, gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con ella Solo estoy, gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz Y ahora canto y soy feliz Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Y las palmas arriba ¡Hey!